La segunda parte de esta extraordinaria plática, la toma del capestre, un momento para la Universidad Autónoma de Baja California, trascendental. Y estamos hablando con uno de los protagonistas, el testimonio de Andrés Hernández Morgado es extraordinario, porque es de las personas, obviamente tú eras a lo mejor de las personas mayores de edad, porque tuviste esa fortuna de ser alumno de la universidad, pero ya no era un niño, un joven. Y eso es bien importante, porque es otra categoría como alumno el estar dando ejemplo ante los jóvenes de superación, porque tener alumnos, compañeros, jovencitos, pues para Andrés Hernández Morgado en ese momento debió haber sido extraordinario. Platícanos por cómo se eligió y los detalles que hace en la vida. Mira Pepe, pensar en ese momento de qué factores intervenían para que eso se llevara a cabo, en ese momento era muy difícil. En ese momento había que hacer las cosas porque en carne propia yo sufría lo que muchas generaciones anteriores habían sufrido, no solamente en el estudio de la carrera, en el estudio del bachillerato. En la preparatoria nosotros nos confundíamos con estudiantes de profesional y nos confundíamos con varias escuelas. En aquel entonces escuelas superiores de contabilidad y administración, escuela superior de ahí dos carreras, la escuela superior de turismo, tres carreras, tres carreras con esa. Y luego el bachillerato, cuatro escuelas confundidas en un edificio solamente en donde había cinco salones arriba con la dirección y había abajo cuatro salones, nueve salones para cuatro escuelas. Entonces ya no era un factor por el cual la demanda era la que pretendía, era la presión de cupo de una población que aunque fuera poca en las escuelas ya no era suficiente los locales que había en ese entonces para darle un espacio cómodo al estudiante. Entonces esas presiones sí las conocíamos, otras, otras políticas, otras sociales no nos interesaban. Nosotros teníamos que conseguir el objetivo. Y yo pienso que en ese momento, en ese momento para nosotros era primordial ser solidarios, en mi caso, ser solidarios porque ya habíamos pasado por un movimiento en el 69. Y en el 69, cabe aclarar que el movimiento del Capestreo Nada fue en 1971, 5 de febrero de 1971. Para el 20 de abril, como estamos en estas fechas del 2013, en el 71 estábamos terminando un movimiento para conseguir los terrenos. Y en el 69 hubo necesidad de una huelga para conseguir mejores maestros, para conseguir que se hicieran planes y programas de estudio de acuerdo con la época que vivíamos. Y eso lo consiguió Leobardo Tenorio, que era generación del 1967 a 1972. O sea, en el 71 Leobardo Tenorio estaba terminando su carrera y para posteriormente ser director de la escuela, sabiendo de los problemas que iba a enfrentar para resolverlos. Imagínate qué valioso para nosotros era participar en ese sentido. Éramos en ese entonces muy conocedores, pero además muy conscientes de lo que vivíamos. Y como dices tú, ya a la edad a nosotros, como estudiantes, nos ayudaba a participar de otra manera más concreta. ¿Verdad? Más... No solamente por el hecho de ser grandes y participar violentamente, porque eso era lo que menos queríamos. Al contrario, creo que fuimos mediadores, ¿verdad? De una... de una... este... De una participación equilibrada entre el joven y el grande que estudiaba. Había muchos grandes. José Negrete Mata ya era un muchacho grande, ya era estudiante de la escuela de economía. El doctor José Negrete Mata fue de las primeras generaciones de la escuela de economía. Nieto Irales estaba en la preparatoria, fue compañero mío, igual que Gustavo. Yo conocía de los anhelos de esos dos muchachos, porque fueron mis compañeros. Pero yo trataba de mediatizar un poco su agresividad como jóvenes que eran, ¿verdad? Para que entendiéramos que podíamos convivir en un movimiento sin alterarnos. La vida nos llevó por diferentes caminos a obtener nuestros objetivos. Pero ya ahora pensando lo que pasó en ese entonces, sí vimos que hubo muchos... hubo muchos factores que eran económicos, políticos y sociales. Y esos factores estaban bien determinados. Yo recuerdo que estábamos participando sin saber algunos de que había intereses por parte de los socios del campestre en que ese movimiento se llevara a cabo porque ellos estaban defendiendo de alguna manera con un escaparate que era estudiantil, sus propios intereses. Porque la ICSA les iba a quitar el terreno. Y de eso no nos dábamos cuenta. En ese momento, ¿no? Y dijeron, ah, ya el gobierno, sí, ya nos dio el terreno, los terrenos en Indeco, porque en ese entonces pertenecían a esa institución federal. Y se obtuvieron, de alguna manera. Pero ese otro, eso fue un factor en el que, bendito sea Dios, nos movieron a los estudiantes para obtener algo que de alguna manera fue ambivalente, el interés, ¿verdad? Ellos ganaban y nosotros también. El campestre, nada era entre comillas, porque la realidad era de que iba a ser el campestre. No, eso no, en mi mente nunca pensé que hubiera sido. Iban a tener que ser aquellos terrenos que inclusive, vuelvo a hablar de Luis Echeverría Álvarez, él, él fue el que dijo aquí. ¿Cuántos? En principio, 40 hectáreas. Eso fue lo que pensamos nosotros. Después hubo alguien que oficialmente, con mucha habilidad, consiguió otras 60, pero ya no del movimiento nuestro. Aquí tocó madera, gracias a Dios, nosotros no participamos en eso. Yo no participé en eso, hago la aclaración. Yo no me presté para eso. El fin fue bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero, pero, este... Viendo a los que ya de alguna manera dejamos una firma, porque es una firma que teníamos que pagar de alguna manera con los sectores que estábamos afectando, aparentemente, porque esos sectores también se vieron beneficiados. Y lo que quiero hacer, recalcar, es que aquí llegó ese movimiento. En mi opinión, cada vez que pasaban los días, veíamos que se borraban membretes, que se diluían, que eran difusos esos membretes, porque el movimiento ni fue político, ni fue con intereses personales, y se hizo una participación de todos los sectores, entonces, mercantil, industrial, canacos, industria, cámaras de la industria, este, todo el pueblo hizo suyo el movimiento.